¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, ¿y cuánto crees más o menos que dura este tipo de espectáculos? No sé, mi vida, me parece que uno de media, más o menos, ¿verdad? Ay, no, me quiero morir. Le dije a Agustín y a Junita que íbamos a comer juntos, le tengo que llamar. ¿Le tengo que llamar? Ay, no. ¿Lo llamaron? ¡Uh, lo mató! Ay, señor, quédese quieto. Todos queremos disfrutar de la pelea. No, pero me estuvo empujando. No se acuesta. No, no, me quiero quedar acá. Estoy bien. Qué día hoy con tantas corridas. No, 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 no me hables de corridas, por favor, cada vez que subo al auto de Martín envejezco diez años. Ni me lo digas, ni que con el cuento quedé, que estoy como nerviosa. Mire cómo me late el corazón. ¿Eh? ¿Vio? Tengo las pulsaciones a mil, yo sé llamar a un médico. ¿No me siente? Sí, sí, sí. Siento que se me sale el corazón por la boca. Claro, sí, sí. ¿Qué le pasa? De nada. El auto como preocupado, con carita de bulldog. En realidad no me siento muy bien. ¿Por qué? Porque Martín no lo escucha con el tema de Miguel. Pero ya va a entender, dale tiempo, ¿eh? No, 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 no es eso, no, no. Es que es la primera vez en diez años que mi matrimonio está a la deriva. Ah, pa. Mi mujer me echó a la calle como un par. Y bueno, tal vez sea un síntoma, Alfredo, un síntoma de que están atravesando una crisis. ¿No? Sí, sí, sí. Pero no se angustie, porque las crisis son siempre positivas. Después de una crisis viene una nueva oportunidad, una puerta que se abre, una nueva etapa conmigo. No, es el chiste que le estoy haciendo. ¿No? Me hace muy bien hablar con vos. A mí también, ¿no? ¿Cómo nos divertimos? Yo me parto de risa con usted. ¿No quiere que vayamos a tomar algo y sigamos charlando? No, 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 no tengo tiempo.